Efectivamente correspondiente al mes de julio, porque nos estiramos un día, porque queríamos terminar el Zoom. El Zoom está muy lindo, muy bien presentadito. Nosotros lo hacemos generalmente la última semana de cada mes. Hoy ya es primero de agosto, pero bueno, todo tiene un significado especial. Así que por eso lo estiramos un poquitito más, pero corresponde, efectivamente, el bolsón corresponde al mes de julio. Así que es como que este mes se van a juntar con dos bolsones, pero bueno, el tema era así, terminar el Zoom. Estamos haciendo la vereda también, que vos habrás visto cuando ingresaste, con todos estos días de humedad y todo lo demás. Así que de 10, trabajando, terminando con las obras y aprovechando todo este dinerito que nos dieron, que nos vino muy, pero muy bien. Así que bueno, esa es nuestra meta. Bien, Esther, ¿cuántos bolsones se están entregando en el día de la fecha? Estamos entregando 140 bolsones. Tenemos 18 matrimonios y 122 personas individuales. Yo le decía hace un ratito a Freddy por la radio, que en realidad arrancamos nosotros hace 3 años, va a ser 4 horas en diciembre, con 70, me parece que 79 bolsones. Ahora estamos en 140, si bien yo también le decía que a veces no nos pone contentos que nosotros entreguemos más cantidad de bolsones, porque eso algo nos quiere decir, pero bueno, bienvenidos sean, nos van reforzando la cantidad y nosotros seguramente siempre tenemos gente que lo necesita. Yo siempre digo que es un paliativo, no es que le vamos a solucionar el problema. Tratamos que la mercadería sea de primera calidad. Estamos poniendo entre 12, 13 productos más o menos en los individuales y unos 18 productos en los bolsones de matrimonio. Tratamos de que la mercadería sea buena, no que lleguemos a la casa y digamos, esto no lo como porque no me gusta, porque es feo, o que tenga que hervir un paquete de fideos media hora, entonces eso no nos conviene. Quejas no tenemos, por lo menos que nosotros sepamos. Siempre le preguntamos a la gente si están conformes, si quisieran cambiar algo. Hay hábitos que sí tuvimos que cambiar, que yo le contaba a Freddy por la radio, también que, por ejemplo, la lenteja nos costó que la gente lo incorpore, pero bueno, tuvimos un día la visita de nutricionista, más o menos explicó cómo incorporarla y lo logramos. Y hay 7 u 8 productos que son base y que tienen que estar dentro del bolsón, porque nosotros recibimos un listado. Aceite, azúcar, arroz, lentejas, arvejas, galletitas y fideos, sí o sí tienen que estar dentro del bolsón.